Aquí los goles de la victoria de las pibitas, el primero de Valentina Cardoso de penal, festejándolo hacia su mamá en el día de su cumpleaños, abría el marcador, la capitana de la Sub-16, en el bosquecito, en esa visita al equipo de La Plata, Gimnasia de Grima, luego Catita Dos Reis, daría las cifras finales, el 2-1 final para que las fortineras se queden con los 3 puntos y cosechen así 9 de 12 jugados en esta Liga de Desarrollo de AFA, una gran presentación para el equipo conducido por Juan Margenat, felicitaciones a todo el plantel.